Y ya estamos en contacto con el Padre Andrés y con Miriam, porque se viene una nueva peregrinación bajo el lema Caminemos Juntos con la Virgen de Luján. Padre Andrés, Miriam, bienvenida, informadísima. Cecila, los saluda, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted con vos? Muy bien. Hola, Ceci, un saludo a todos los oyentes. Y bueno, acá estamos con esta hermosa propuesta que ya ahora Miriam nos va a comentar un poquito. Y los que nos quiera preguntar, así que acá estamos con mucha alegría, con mucho entusiasmo y muchas expectativas. Muchas expectativas en un momento, bueno, donde hay que renovar las esperanzas, la fe, ¿no? En situaciones complicadas y en todo momento. Miriam, vos estás más aceitada, contanos un poquito más de esta peregrinación que se hace desde dónde y hasta dónde y cuándo. Bueno, esto va a ser el 16 de octubre, la novena edición, así que sí, tenemos algunos kilómetros caminados. Son 60 kilómetros, salimos desde la Escuela de la Lumancia, Escuela número 17, y llegamos a la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, en la calle Hualcalde y Pierrones. ¿60 kilómetros dijiste? 60. Bueno, se va haciendo despacito, por tramos, contame un poco. Sí, se camina más o menos 12 horas, se espera también bastante el ritmo de los peregrinos, por eso decimos aproximadamente, porque salimos todos juntos, como dice el lema, y llegamos todos juntos. No es una peregrinación donde cada uno hacemos la tuya y nos vamos yendo y demás. Hacemos paradas donde nos reunimos todos, donde nos contamos de dónde somos, por qué venimos, hacemos nuestras intenciones a la Virgen. Es muy sencillo, es muy familiar, esto arrancó por una caminata donde yo fui a beneficiar esta pequeña imagen, y me acompañaron en ese momento siete amigas, y a partir de ahí no paramos más, se hizo todos los años esta terminación que hoy se formó, ¿no? Por eso yo creo que siga siendo así, de familiar y de sencillo. Claro. Y el lema de este año, bueno, el lema que siempre acompaña es caminemos juntos. Después por ahí vamos a compartirlo, vamos a poner en la página del Facebook, de la parroquia del Carmen, el itinerario, por si alguien quiere sumarse en el camino, por ahí no puede hacer 60, 50, puede hacer 15 kilómetros, ir sumándose y lo pueden hacer. Vamos a terminar en la capilla del Rosario. Eso te quería preguntar, claro, por ahí hay gente que la quiere hacer, pero no puede, los 60, pero se puede unir en algún tramo y puede acompañar de alguna manera. Andrés, quería preguntarte, bueno, ¿qué es lo que moviliza a la gente a caminar? ¿Qué le pide a la Virgen de Luján en este caso? Mirá, este año sobre todo ha sido un año que me han llamado, nosotros tenemos un grupo de peregrinos que por WhatsApp yo me comunico con ellos y hacemos oraciones por quien nos lo pide. Y este año ha sido tremendo, mucho, mucho por salud. Y así que bueno, yo este año no tengo más que agradecer, no me van a alcanzar los 60 kilómetros. Yo todos los años igual, antes cada sábado salgo agradeciendo por los lugares vecinos. Voy a aclarar, voy a San Manuel, hago todo un recorrido por la lumancia, antes también agradeciéndole a la Virgen de Luján. Gracias a Dios, yo solo tengo que agradecer. Y agradecer también por esto que me toca hoy, que tenga tanta gente que me acompañe en esta movida de fe y reunión de lugares. Es una de las cosas que también yo remarco mucho. Nosotros estamos bastante perdidos en este paraje, que poca gente lo conoce, es muy chiquitito. Y bueno, que esta movida de fe haga que nuestro paraje se conozca, también para mí es muy importante. Yo soy nacida ahí y quiero mucho ese lugar, es muy bonito, que camina todo por camino de tierra, con un paisaje muy bonito. Estamos hablando de la numancia, que por ahí, bueno, está previsto salir a las 6 de la mañana. ¿Cómo van a ser para ir hasta allá? ¿Está previsto algún micro, algún colectivo? ¿O van en autos particulares? ¿Cómo está prevista la llegada a la numancia? Mirá, yo lo dejo medio a criterio de cada uno. Es llegarse, esto no tiene ninguna inscripción, no tiene ningún posto. Y entonces es llegarse allá. Hubo peregrinos que se organizaron y armaron y van en una conde. Ahora, por ejemplo, están fumando gente para otra, que creo que ya les queda poquitos lugares. Pero lo que hicieron hacer ellos, Verónica, una de las feministas, dijo, yo me voy a ocupar de poner una combi porque ya también quedaba vacío después, sus pedículos se quedan allá. Entonces, de ese modo, también abarantaban costos. Exactamente. Y lo hicieron así. Pero bueno, eso queda a criterio de cada uno como quiera ir. Así también, cada uno debe llevarse el tema del agua, lo que va a comer en el camino y demás. Pero también eso es personal. Por ahí, en otras caminatas, actualmente están los voluntarios que comparten el agua. Bueno, este año, por razones obvias, digamos, cada persona se llevará sus mochilas, sus cosas. Y bueno, para eso también es importante. De más está decir ropa bien cómoda, mucha agua, mucha fruta para hidratarse. Andrés, quería consultarte vos como párroco, allí, bueno, de la Iglesia del Cama, que vienen trabajando mucho, en dos años complicados, este año también. Digo, más allá de la salud, como nos decía Miriam, la gente pide trabajo, ¿qué pide? Sí, ha sido un año ya de la pandemia, digamos, ha sido llante también, un año muy difícil para la familia, con lo que respecta al trabajo. Este último tiempo también ha sido muy difícil para la familia, para las personas, mucha cantidad de personas en situación de desempleo. Bueno, nosotros lo hemos vivido aquí en la parroquia, con Cáritas, con el comedor, trabajando en los barrios, que apoyamos y acompañamos a distintos comedores y barrios, por ahí, más periféricos de la ciudad, ¿no? Por ahí, estando cerca, compartiendo las necesidades y viendo cómo podemos gestionar con los recursos que vamos consiguiendo. Por eso, estas experiencias son experiencias que fortalecen, que renuevan nuestra fe, que nos ayudan a encontrar un sentido a esta situación que hoy estamos viviendo, y que sigue esta situación, hasta política del país, ¿no? Cómo nos toca a todos, y bueno, acá es un momento también, creo que es importante que todos podamos caminar, como dice el lema, como decía Miriam, caminar juntos, después de acá tenemos que dejar de lado las diferencias, las brechas, pensar en el bien común, y creo que esta experiencia lo que hacen es juntar y bueno, es eso, ¿no? Es el camino de la vida y tenemos que caminar. Hace falta eso, ¿no? Unirnos más desde el amor. Exacto, exacto. Yo creo que lo que ha dicho Cecilia es un poco como la síntesis, es caminar del escucharnos, de compartir las alegrías, dificultades, de agradecer, de ver qué puedo hacer por el otro, bueno, eso es caminar, es peregrinar. Claro. Y desde el amor, de la tolerancia, desde el diálogo y desde el encuentro. Exacto. Un poco lo que Francisco permanentemente también nos está diciendo, ¿no? Desde el respeto, ¿no? Y creo que el amor, respeto y la tolerancia son cositas que nos están, son materias que nos estamos llevando, que nos falta. Hay mucha gente muy amorosa. Yo recalco muchísimo el respeto. Mucha gente me preguntó si no poníamos parlantes con música. Y yo le dije, no. Lo que sí hacemos es que sí tenemos ganas de cantar una canción a la Virgen. Que alguien puede ir con una guitarita así. Y yo después respeto mucho el silencio o las ganas de hablar de un serenino. Me gusta mucho escuchar sus pasos, escuchar sus voces. Y eso, eso para mí es fundamental. Entonces, si ponemos música que nos date eso, ¿para qué? ¿Para qué nos sirve eso? Bueno, vamos a un lugar muy bonito. Entonces, disfrutemos de la naturaleza, escuchémosnos entre nosotros y compartamos. Por algo estamos perivinando. Sin dudas. Entonces, creo que el compartir y el respetarnos entre nosotros es fundamental y en esta situación más. Claro. Es lo que, mirá, arrancamos el programa diciendo así, en estas situaciones complejas que estamos viviendo en el país. Digo, si cada uno desde su pequeño lugar aporta tolerancia, amor, comprensión y hace lo que debe, es más fácil salir adelante entre todos, ¿no? Exacto. Yo creo que entre todos y cada uno tenemos que aportar socialmente, construir la sociedad que queremos, ¿no? Que es la convivencia, que es el bienestar, que haya posibilidades de salud, de trabajo, de educación para todos, digamos. Y bueno, acá es un momento lindo, un momento lindo de encuentro y compartir la vida con aquellas personas que van a agradecer, que van a pedir, que le están pasando mal, que han pasado momentos difíciles, que han perdido un ser querido con la pandemia, o van a agradecer por la familia, por el trabajo. Exactamente. Miriam, ya para ir despidiéndonos, recordanos el día, recordanos el lugar y la hora del encuentro para dónde vamos a llegar después. Bueno, es el 16, sábado 16 de octubre, que es sábado anterior al Día de la Madre, todos los años se hace el sábado anterior al Día de la Madre. Vamos a reunir a las cinco y media en la escuela del lugar. Cinco y media de la mañana, ¿eh? De la mañana, sí. Sí, y caminamos todo el día. Bueno, se hacen algunas paradas, se intentan no parar mucho porque nos cansamos más, y parar es mucho. Así que después, la parada más importante es la del almuerzo tipo una, y ya después intentamos parar poco, más bien que los servidores nos alcancen agua, frutas, caramelo, o lo que sea. Y después ya seguimos. Que se pongan zapatillas cómodas, que no se fijen si son bonitas, simplemente queden bien, que sus pies son el motor de ese día, siempre, ¿no? Pero en ese día en especial, caminamos 12 horas. Chicos, les agradezco muchísimo haber participado aquí en el programa, contarnos de la novena edición, ¿eh? Novena edición con un lema muy especial. Gracias, Miriam. Gracias, Padre Andrés. Estaremos comunicándonos pronto nuevamente. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu espacio. Gracias. Bueno, se viene, como nos lo comentaban, una nueva edición, la novena, a caminar todos agradeciendo a la Virgen.